Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a volver a traer una canción esta vez es de paulina rubio ni una sola palabra y bueno vamos a ello vamos a ver qué tal será esta vez está gritando ya sé que no se entera el corazón es que está en tu cabeza pero a dónde vas me estás escuchando que hay de tu orgullo que hoy día hemos quedado la noche es que está con ella en mi camino te busco a sueldos con mi mejor destino pero no te gusta qué es lo que ha pasado qué es lo que quita después de tantos años no te gusta qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado no te gusta qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado no te gusta qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado no te gusta no te gusta qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado no puede ser no soy yo me pesa tanto el corazón lo que ha pasado qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado no te gusta la palabra mi gestos ni miradas apasionadas mi rastro de los besos que haces no te gusta el amanecer y una de las sonrisas por las que cada noche todos los días qué es lo que está pasando qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado qué pasa ¡Vamos! Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis suscribiros y darle a la campanita Adiós